¿Quién dijo que todo está perdido? Yo vengo a ofrecer mi corazón Tanta sangre que se llevó en río Yo vengo a ofrecer mi corazón No será tan fácil, ya sé qué pasa No será tan simple como pensaba Como abrir el pecho y sacar el alma Una cuchillada de amor Luna de los pobres siempre abierta Yo vengo a ofrecer mi corazón Como un documento inalterable Yo vengo a ofrecer mi corazón Uniré las punta de un mismo lazo Y me iré tranquila, me iré despacio Y te daré todo y me darás algo Algo que me alivie un poco más El tema que me proponéis es La comprensión de los pobres como lugar teológico Lo primero entonces, como os he dicho Muchas gracias por esta invitación A compartir con vosotras, con vosotros Esta reflexión El tema que nos proponemos Reflexionar esta tarde Es desafiante por muchas cosas Pero desde la perspectiva de la teología Es desafiante también Porque en él nos jugamos El sentido de la teología La teología no como ese palabra tan raro La teología no como Intellectum fidei Que ahora explico lo que es eso Sino como Intellectum amoris Es decir, no solo la teología Desde la pretensión De dar razón de la fe Sino la teología Sobre todo como Inteligencia del amor Inteligencia del amor De un amor que se encarna en la historia Que se encarna en diversidad De cuerpos y de culturas Y un amor que se hace político Como ya sabemos, ¿verdad? Pero que en este momento también El Papa Francisco nos insiste Tercamente En laudato si 231 Por ejemplo Por eso Plantearnos la realidad De los pobres Y las pobres hoy Como lugar teológico Es seguir haciéndonos Preguntas incómodas Y aceptar Su intemperie La intemperie de estas preguntas Y el reto A la conversión ¿Qué nos duele hoy A la teología? Nos preguntaba hace un año Javier Vitoria Con su último libro ¿Qué nos duele hoy A la teología? ¿Qué nos duele hoy A las comunidades cristianas? La increencia El relativismo moral La falta de relevos históricos La falta de relevos históricos El vacío de nuestras iglesias O preguntas como ¿Dónde dormirán los pobres? Y las pobres esta noche Esta pregunta tan relevante En la teología de Gustavo Gutiérrez Y la teología de la liberación O actualizado nuestro aquí Y nuestro ahora O qué será O qué será de los manteros A los que vemos correr Cada día Criminalizados Frente a las grandes marcas Que siguen operando De forma colonialista En sus países de origen Explotando sus recursos Y obligándoles A migrar Nos atrevemos a hablar de Dios Incluso a orar Como si las pobres Y los pobres No existieran Como si Las muertes de las mujeres Por violencia de género Y los feminicidios En el mundo No existieran Como si los campos de refugiados En Grecia Y Turquía No fueran el grito de Dios Urgiéndonos A una comensalidad abierta A sentarnos juntos Y juntas En la mesa de la vida En la universalidad De los derechos Humanos y sociales Y en la distribución Equitativa De los bienes De la tierra Preguntas incómodas Y el punto de arranque De mi reflexión Se lo debo también En parte A la teología De John Sobrino Que allá Por la década De los ochenta La lectura De sus libros Cambió Mi comprensión De la vida Porque Como él mismo dice Nos hizo a muchos Despertar Del sueño No solo Dogmático Sino Del sueño De la cruel Inhumanidad Es decir Es decir Que existe Un submundo De mujeres De hombres De pueblos De culturas Crucificadas Al cual No se le quiere Reconocer Ni mirar a la cara Ni preguntarnos Ni preguntarnos Por nuestra Responsabilidad Ante él Y ese mundo Es lugar De revelación Del grito Y la ternura De Dios De una De una Protesta Y una Propuesta Que como un Aguijón Nos recuerda Que otro mundo Es posible Y sobre todo Que es Imprescindible Y que es Urgente Darlo a luz Parirlo Decimos Las mujeres Es urgente Parirlo Con la fuerza De la Sofía De Dios Desde abajo Entre muchos Y muchas Y hoy sabemos Más que nunca Que desde La diversidad De identidades Y Las culturas No mirar De frente Esta realidad Nos hace Cómplices Ya lo sabemos De su Ocultamiento Y de oprimir La verdad Con la injusticia Como leemos En la carta A los romanos Los pobres Y las pobres Nos recuerdan Que existe Una diferencia Fundamental En la humanidad La de aquellos Y aquellas Que dan la vida Por supuesto Que damos la vida Por supuesto Y la de aquellos Y aquellas Para quienes Hacerlo Cada día Es un auténtico Milagro De supervivencia Y de Resiliencia O dicho De otro modo Hoy se sigue Historizando Como nos decía Sobrino En los 80 Hoy se sigue Historizando Ser humano En según Se pueda comer O no comer O dicho De otro modo En según Se pueda Circular Libremente Por el mundo Con un visado Y sin ningún problema O alcanzando La muerte En cualquier frontera En el intento De cruzarlas O terminando En el infierno De la trata Hoy creo que es El día europeo De lucha Contra la trata ¿Verdad? Por todo ello La teología Nunca Podrá ser Un acto primero Sino un acto Segundo Al misterio De amor Que en nuestra tradición Llamamos Dios Primero Se le contempla En la realidad Y se secunda Su dinamismo Transformador En la historia Y solo después O a la vez Se le piensa La fe cristiana Nos dice Francisco No es una fe Laboratorio Sino una fe Histórica Por eso La teología O la reflexión Sobre el Dios Cristiano No puede hacerse Nunca Desde un sillón O al margen De los gritos Y los sueños De las mujeres Y los hombres De hoy Especialmente De los últimos Porque existe Un vínculo Inseparable Nos recuerda También la evangelica Odio Y toda la tradición ¿Verdad? Toda la tradición Bíblica Porque existe Un vínculo Inseparable Entre la fe Y la justicia Un vínculo Que tiene Un carácter Intrínsecamente Cristológico Como leemos En Mateo 25 Lo que hagáis A uno de estos A una de estas A mí me lo hacéis O en segunda Corintios 8-9 Cristo se hizo pobre Para enriquecernos Con su pobreza Para darnos otra visión De la realidad Para abrirnos Los ojos De una Sociedad Alternativa Que es reclamada Desde los pobres De ahí Que nuestra forma De situarnos Y relacionarnos Con los Y las pobres Sea la forma Con que lo hacemos Con Dios mismo Pues los pobres ¿Verdad? Esto lo sabemos También Desde toda la tradición De los santos padres Y de algunas santas madres Que han llegado Que estamos estudiando ahora ¿Verdad? Porque los pobres Son los vicarios Las vicarias de Cristo Voy a leeros un textito Que es un clásico De San Gregorio de Nisa Lo voy a leer Con lenguaje inclusivo No despreciéis A esas A esos Que yacen tendidos Como si no Valieran nada Ayer iba en el metro Y un señor Tirado en un banco Latinoamericano Se sentía mal Y estaba a su lado Un guardia jurado Y una mujer así Mayor Canosa Pinta así De empleada de lugar Se le acercó Y entonces Rápidamente El guardia jurado La echó Y dijo Señora Esto a usted No le interesa Ya me encargo yo Yo miraba todo esto así En plan espectador Un poco cortada Y de repente Dice la señora Perdone Si me interesa Yo soy una persona Y él también La capacidad de reaccionar Esta mujer Ante esta persona Tendida Como si no Valiera nada Sigue diciendo San Gregorio de Nisa Considera Quienes son Quienes son estos Que están ahí Caídos y caídas Y descubrirás Cual es su Dignidad Ellos Ellas Nos representan La persona Del salvador Así es Porque el Señor Por eso Por eso Toda obra Que se haga Con ellos Y con ellas Grita delante De aquel Que conoce Los corazones Con voz Más fuerte Que un Pregonero Los pobres Las pobres Vicarias De Cristo No podemos Tampoco olvidar Que el signo Visible De que el Evangelio Es verdad Y de que Las promesas De Dios Se cumplen En el ya sí Pero todavía no Del reino Inaugurado Por Jesús En la historia Es precisamente La liberación De los pobres Y de las pobres Este texto Que tanto proclamamos De Lucas 7 22 Y también Verdad El signo De que Las encorvadas Y los encorvados Por el peso De las tradiciones Que legitiman El sufrimiento De los últimos Los encorvados Y las encorvadas Se ponen en pie Y recuperan La dignidad De Gada Como leemos En Lucas 13 17 Bueno Si tenéis el esquema Verdad Tenéis el esquema En papel Vamos a pasar A la teología Del grito Los pobres Son los vicarios De Cristo Por eso En el contexto Del desorden mundial Del que somos Contemporáneas Y contemporáneos Nos urge Seguir reivindicando Como dice La teología del grito Porque los pobres Y las pobres Sí tienen voz Sí tienen voz Sí que luego hablamos De esto Sí tienen voz Tienen voz Y gritan Gritan con sus bocas Con diversidad De acentos Y lenguas Y cuando éstas Son acalladas Siguen haciéndolo Con la palabra De sus cuerpos Lo que los pobres Y las pobres No tienen Es lo que yo sí tengo No tienen micrófonos Ni medios de comunicación Al servicio De sus intereses El sistema Trata de sofocarlos Sofocar sus gritos Porque su reclamo Es percibido Como una amenaza Siempre Para el status quo Se trata pues De recuperar La vigencia Del grito Por Políticamente Incorrecto Que parezca Y sumar Nuestra voz A la suya Con decisión Sin tener vergüenza ¿No? Cuanta vergüenza Nos da a los cristianos gritar A vosotros a lo mejor no Porque sois de otras generaciones Pero a los jóvenes Lo que les mola Es el silencio Que es muy importante Pero que importante Gritar la indignación En las calles ¿Verdad? Bien pues Por recuperar La vigencia Del grito Por políticamente Incorrecto Que parezca Y sumar Nuestra voz A la suya Con decisión Sin vergüenza Ante un sistema Perverso Que escandaliza Se escandaliza De tales gritos Mientras Machaca Implacablemente A quienes no pueden más Estigmatizándolos O criminalizándolos Esta semana Mi barrio Está muy caliente Porque Hace unos días A un latero Le han quitado La mercancía Y han pegado Una paliza Un policía municipal Y eso que estamos En negociaciones En la mesa Contra el plan De seguridad Del distrito centro Estigmatización Y criminalización Tenemos que recuperar Como creyentes Y ciudadanos La función social Del grito De la amenaza Que proviene De la desigualdad De la injusticia Y de la violencia Estructural Los gritos Los gritos De los Y las pobres Han de ser Nuestra rúcula Porque son El grito Mismo De Dios Como leemos En el libro Del Eclesiástico E ese texto Tan bonito Que tenéis Ahí citado El poder De los gritos De los pobres Es tan fuerte Nos dice el texto E insistente Que atraviesa Los cielos Traspasa Las nubes Llega Hasta el mismo Dios Y los gritos No cesan Hasta ser Escuchados De modo Que hacen Que Dios Rompa Toda su Imparcialidad Y tome parte Tomar parte Significa Participar Es decir Que Dios Participe De sus luchas Y sueños Haciéndose Parcial Con ellos Y con ellas Eclesiástico 35 1521 Por eso Como diría También Ignacio de Meyola El seguimiento A Jesús Nos lo jugamos En no ser Sordas Y sordos Al llamamiento De estos gritos Estos gritos Este clamor Es la brújula De la iglesia De manera Verdad Que cuando dejamos De ser Compañeras Y compañeros De vida De luchas De riesgos De sueños En común Con los Y las pobres La iglesia Deja de ser La iglesia De Jesús Pero estos gritos No son solo De opresión Y sufrimiento Son también Gritos De júbilo Y de acción De gracias Como cuando Verdad Ganamos Un desahucio O conseguimos En un juicio Unas medidas De alejamiento En un tema De violencia De género O impedimos Una deportación En barajas O cuando Un grupo De sus saharianos Salta a la valla De Melilla Al grito De goza Porque el mundo De los pobres Paradójicamente No es solo El mundo De la carencia Sino que es también El mundo De la creatividad Y del derroche El mundo De los pobres No es solo El mundo De la violencia Y la bronca Sino también De la sensibilidad De la ternura De la fiesta Y del banquete Aunque No se pueda asegurar Quizás Comer mañana Como nos recuerda La mujer Que urge a Jesús Con perfume Bajo la mirada Escandalizada De quienes Esclavos De la ley Y el orden No entienden La lógica De la desmesura Del reino Como escribía Hace años García Roca Ser pobre Es una manera De ser humano Los pobres Y las pobres Existen Antes De ser mirados Y antes De ser interpretados En función De otros intereses Ser pobre Es igualmente Decía Chimo Arza Roca Una manera De sentir De conocer De razonar De hacer amigos De festejar De amar De sufrir Antes De ser Un grupo social Explotado Antes De ser Una raza Marginada Una cultura Oprimida O un género Discriminado Ser pobre Ser pobre Decía García Roca Es sobre todo Un mundo Pero hoy Tenemos que decir Que es un mundo En el que caben Muchos mundos Como nos señalaron Los zapatistas Por la diversidad Del sujeto Al que nos estamos Refiriendo Cuando hablamos De los pobres Y las pobres Como lugar teológico Y al cruce De subjetividades Que se dan En ella Por eso Acceder al mundo De los pobres Y las pobres Yo creo Que no es posible Si no es De su mano Y sin que ellos Y ellas Sean nuestros Nuestros maestros Sin que nos Alfabeticen La sensibilidad Desde las claves Del reverso Del sistema Porque si no Es posible Que apenas Nos quedemos Más que en la Cáscara De la realidad Y no en su Entraña Y es posible Que se nos pase Inadvertido El misterio Que encierra Ese torrente De vida sumergida De resiliencia De sacra mentalidad Que les constituye En el centro De la historia humana Y de la historia De la salvación Aún Verdad Aún Aún cuando Se les expulse A las periferias Y se les Invisibilice Solo así Como le sucedió A Jesús Podremos quizá También Experimentar Conmovidos Y conmovidas El agradecimiento Ante el misterio De un Dios Que elige Ocultarse A los sabios Y poderosos Y que se revela A los pobres Y a los pequeños Como leemos En Mateo 11 De los pobres Como objeto Como objeto De opción Como objeto De solidaridad Como objeto De evangelización De los pobres Como objeto A los pobres Como sujeto Con quienes hacer Camino compartido En la historia Con quienes transformar La historia Voy a hacer así brevemente Algo muy osado Que es unas pinceladas Para un balance histórico Para llegar hasta hoy ¿Vale? Una osadía Simplificar tanto Porque no me atreve De todos y todas Es sabido Que si bien El Vaticano II Abrió la iglesia Al mundo No lo hizo De igual manera A los pobres Pese a los empujes De cardenales Como el cardenal Lercaro U obispos Como la raíz del Chile El del Cámara Etcétera Etcétera Que sí que Intentaron Y redactaron Un esquema El esquema 14 Centrado en la iglesia De los pobres Pero que no fue El que triunfó En el Vaticano II Pero que a partir De esto Y de un manifiesto Que elaborado Podríamos decir Que se desencadenó Después La conferencia De Medellín En el 1968 Fue precisamente En esta conferencia Donde la iglesia Latinoamericana Se comprometió A desligarse De todo poder temporal Y a identificarse Con la liberación De las personas Y los colectivos Más empujados Y no lo digo Por decirlo Podemos contrastar Los textos Y las afirmaciones Que son así Radicales Comprometerse En la defensa De los derechos De los pobres Y la denuncia De la distribución Injusta De los bienes Pero será En el año 1979 En la conferencia De Puebla Cuando la opción Preferencial Por los pobres Se reconozca Y asuma Como una Opción Teologal Es decir Una opción Cuyo fundamento Radica En que Con independencia De la condición Personal Y moral De los pobres Es exclusivamente Por el hecho De serlo Por ser pobres Por lo que Dios Está de su parte Asume su defensa Y los ama Preferentemente Hablamos de una historia Que para mucho Resulta conocida ¿Verdad? Como consecuencia De ellos Los pobres Y sus contextos Pasan también A ser reconocidos No solo Como objeto De opción De la iglesia ¿Verdad? Sino como protagonistas De procesos históricos Como sujetos De cambio Y de transformación Social Pasan entonces A ser Los empobrecidos Y las empobrecidas Con quienes Somos surgidos A ser camino De liberación En la historia La incorporación De las ciencias sociales En el análisis De la realidad Pasa entonces También A desvelar Las causas De la injusticia Y la violencia Estructural Y todo El entramado Cómplice Que se sostiene Podemos decir Que entonces La pobreza Deja de ser concebida Como una realidad Natural Heredada O moral Para ser Contemplada Desde una perspectiva Estructural Y política Que es urgente Desmontar Y combatir Este proceso También Todas y todos Sabemos Será Enormemente Dinamizado Y encarnado Por la teología De la liberación Las comunidades Eclesiales De base Y entre ellas La vida religiosa Inserta En contextos Populares Y posteriormente Duramente Frenado Y sancionado Por el pontificado De Juan Pablo II Así La opción Por los empobrecidos Y empobrecidas Y posteriormente Por los excluidos Y excluidas Pasará de ser Una opción Preferente A una opción Podríamos decir Residual Aunque Avalada Por el testimonio De innumerables Mujeres Y hombres Mártires Por la justicia Mártires Mártires Cruentos Creo que se dice así Mártires Incluentos Cuanta gente Ha dejado Su vida En este empeño En este lado Y en otros lados Del mundo En el año 2007 A partir de la conferencia De aparecida La iglesia Latinoamericana Reasume de nuevo La opción Por los pobres Incorporando Podríamos decir ya Nuevos acentos Acentos como La interculturalidad La movilidad humana Las culturas Autóctonas Y comunidades indígenas Y silenciando Como había hecho siempre La cuestión Específica De la realidad De las mujeres De modo Que una vez más Como dicen algunos feministas Lo femenino Quedará disuelto En lo social La cuestión de género En aparecida Pese al avance Y el desarrollo De la teología feminista Y pese al compromiso De las mujeres En los procesos De liberación De sus pueblos Seguirá siendo Prácticamente Invisible A no ser En roles Tradicionalmente Establecidos Aunque son Resignificados Desde la perspectiva De los pobres Como la madre social A las mujeres Se nos visibiliza En tanto a que somos Mujeres comprometidas Con lo social La madre social Yo tengo un amigo Bangla Muy gracioso Y un poquito pesado A veces Conmigo Que dice Que soy la madre Y le digo Yo no soy madre De nadie Y yo ni mi compañera Somos madre de nadie Somos compañeras Y hermanas De mucha gente Pero no somos madres En concreto Bien, pues la madre social A lo más se nos reconoce Desde ahí Desde la opción Por los pobres En aparecida En este proceso En Europa El intento De contextualizar La experiencia De las comunidades De base Aquí es Nuestra historia ¿Verdad? Y la teología De la liberación Entre los pobres Creo yo Luego si veréis Lo hablamos Que efectúan Algunas experiencias Muy minoritarias Pero enormemente Significativas Misión obrera Comunidades cristianas Populares Inserción de parroquias Y comunidades En contextos de exclusión Etcétera Etcétera Minoritaria Pero muy Significativas Terminarán Más bien Por identificarse Con una clase media Crítica Y muy comprometida En la reivindicación De los derechos humanos Dentro Y fuera De la iglesia Podríamos decir Que con una aclaración Por los pobres Y por la justicia Pero Muchas veces Sin ellos Y sin ellas Podríamos decir Que en este proceso Nos pilla El nuevo liderazgo De Francisco Y su provocación A ser Comunidades En salida Su provocación A dar prioridad A la realidad Antes Que a la idea Su provocación A vivir Una comunión Más Poliédrica Que esférica Es decir Con un mayor Reconocimiento De las diferencias Y su provocación También A urgirnos A mancharnos Y pringarnos Los pies Las manos La inteligencia Y el corazón En la salida A las periferias Y quienes hoy Habitan Las periferias Los nuevos excluidos Y excluidas Los y las Descartables Y nos invita A hacerlo Desde una clara Desobediencia A los valores Y las lógicas De un sistema Que mata Los noes de Francisco Tan potentes En la Vagel y Gaudium ¿Verdad? Y los noes de Francisco En sus discursos A las organizaciones Populares en América Latina Bien En la Vagel y Gaudium En la Vagel y Gaudium